Hola mis frujitos, ¿qué tal? Bueno, finalmente vengo a traeros la continuación de cómo hacer un altar. Ya hice el helénico, ya hice el egipcio, Arun nos hizo el de hadas, y ahora vengo a traeros la continuación, que también es algo del norte. Sin embargo, como ya sabéis, el modo celta nórdico yo lo desconozco por completo. Así que debí hacerlo otra persona, alguien con conocimientos y con facilidad de palabra para que pudiese transmitiroslo. Alguien que no pues es un novato en esto de hacer vídeos. Sin miedo a la cámara, tuviese carisma y os gustase. Por supuesto, al no tener yo ni idea de este tema y poder saber si lo que hice es cierto o no, necesitaba que fuese alguien de mi total y completa confianza. Y claro, con todos estos requisitos en mente, solo se me vino a la cabeza una persona. Y como sé que ya os conocéis, y aquí las presentaciones sobran, pues yo ya me voy yendo. Anad, creí que jamás me dices algo tan bonito porque... En fin, yo me esfuerzo mucho por trabajar, intento dar lo mejor de mí en todo esto, pero siempre he tenido la sensación por todo lo que pasa, todo lo que sucede, que nunca ha sido lo suficientemente buena. Que jamás me vas a estar orgullosa de mí. Anad, me he dicho... Te prometo que voy a hacer el mejor vídeo de paganismo de la historia. Claro que sí, Erwin. ¿Quién iba a ser si no, si no tú? Vete a preparar las cosas y yo te aviso para grabar. Joder, Erwin, mete el intro cagando leches. Pobre Erwin, creo que tendremos que compensarle esto. Muy buenas brujitos, muy buenas misa Ingeriar. Yo soy Alana del canal Sol y Tío Dufalana y hoy vengo a enseñaros cómo hacer un altar nórdico. En el paganismo nórdico, igual que en muchas otras ramas del paganismo, un altar puede estar dedicado a diferentes entidades. Puede estar dedicado a los dioses, puede estar dedicado a los ancestros, a las dísir, a otras criaturas como las nornas, valquirias, criaturas elementales... Es un tema súper amplio, así que nosotros lo que vamos a hacer es el altar básico que tener en nuestra casa, dedicado a los dioses. En el paganismo nórdico, odinismo o asatru, se recomienda que los altares para las festividades los montemos en templos o al aire libre en lugares mágicos, como pueden ser ruinas de templos, megalitos y cosas así. Pero aparte de estos, lo más normal es también tener un pequeño altar en nuestra casa, que será el punto que más utilicemos realmente, será el punto donde nosotros en nuestro día a día rindamos culto a los dioses y nos comuniquemos con ellos. Lo primero que os quiero decir es que, a diferencia de otras ramas del paganismo, como la wicca, que tienen unas directrices bastante claras de lo que tiene que tener tu altar, en el paganismo nórdico el tema es bastante más libre. No hay un altar correcto. Tú tienes que hacer lo que tú creas correcto y lo que tú sientas que va a gustar a los dioses y con lo que tú vas a estar cómodo. Sin embargo, si no tenemos mucha idea del tema, nos va a bien seguir unas pequeñas normas que son bastante flexibles, pero que nos van a permitir hacer un altar en condiciones. Primero de todo, encararemos nuestro altar al norte. Yo sé que esto es difícil, a veces no se puede, tampoco pasa nada si no mira al norte, sencillamente es lo óptimo. No, en mi caso mi altar no mira al norte, mira al este porque es donde tengo la ventana y a mí me gusta tener el altar en la ventana. Otra pequeña norma que tenemos que seguir es que primen las cosas hechas con materiales naturales y procesos artesanales sobre las cosas de materiales plásticos y procesos más industrializados. Podemos usar muchos materiales igualmente, podemos usar madera, podemos usar cerámica, piedra, metales... O sea que es muy amplio, no hace falta usar plástico. Cualquier cosa que pongamos en nuestro altar, desde los útiles, cuencos, herramientas a las ofrendas, tendrá muchísimo, muchísimo más valor para los dioses si lo hemos hecho nosotros. Así que eso también es un buen consejo. Primad todo lo que podéis hacer vosotros, hacedlo vosotros. Otro punto importante. Definitivamente sí a las imágenes y representaciones de los dioses. En el paganismo nórdico los dioses se representaban, especialmente se esculpían. Así que si podéis conseguir unas esculturas de los dioses sería genial. Las mejores esculturas para representar a los dioses son las tallas en madera de aspecto tribal, que no sean realistas, que sean sencillamente icónicas. Y por favor, evitadme las figuritas de acción de Thor, esculturas donde parece que les hayan inyectado anabolizantes por todos los músculos... Para mí al menos esas figuras no son adecuadas. Ahí ya cada uno lo que sienta, pero... Si no habéis podido conseguir esculturas de los dioses, tampoco pasa nada. Podéis poner representaciones en papel, por ejemplo, cosas que hayáis impreso, imágenes que hayáis encontrado si hayan gustado, dibujos que hayáis hecho vosotros... Sencillamente un trozo de papel o madera con su nombre grabado en rúnico. Una propuesta muy interesante para representar y a la vez llamar a un dios es colocar en el altar un objeto que le represente. Por ejemplo, de Thor tendríamos su martillo. De Frey podríamos poner una espiga de trigo. Y dicho esto, vamos a ver qué objetos principales vamos a colocar en nuestro altar. Vamos a empezar por limpiar muy bien nuestra mesa de altar y le podremos poner un mantel si queremos. Uno de los elementos más importantes en nuestro altar será el cuerno. Si no tenéis cuerno podéis utilizar una jarra, pero lo mejor sería que intentaréis conseguir uno. El cuerno es uno de los elementos que más nos unen a nosotros con los dioses, pues a través de él compartiremos la hidromiel sagrada. Yo lo sostengo con este trozo de madera que encontré en un lago. Yo como quiero hacer las estatuas de los dioses yo misma y todavía no me he puesto con ello, he hecho este pequeño dibujo de Odín que voy a colocar en el altar. El dios que vosotros coloquéis en vuestro altar ya es el que vosotros queráis. Normalmente se pone Odín por ser el padre de todos los dioses y el dios principal, pero si vosotros os sentís más ligado a algún otro dios o queréis hacer una ceremonia a un dios concreto, pues podéis poner su representación. Si tuvierais mucho espacio, una mesa muy grande, pues podríais poner la representación de todos los dioses. Hay quien también utiliza el martillo de forma ceremonial, así que vamos a poner un martillo de aspecto antiguo y artesanal. Otro elemento importante será la vela principal del altar y si queréis podéis poner más velas, que éstas sean como decoración o para iluminar. Vamos a poner también un cuenco para las ofrendas. El mío es muy pequeñito porque tengo poco espacio, pero lo óptimo sería que fuera un cuenco más grande. También nuestro altar es un buen lugar para poner nuestras runas, que en el paganismo nórdico son un elemento sagrado y muy mágico que nos sirve para comunicarnos con los dioses. Para poner incienso, quemar hierbas y palo santo, yo voy a poner una pequeña concha de ostra. Otra cosa que voy a poner es este pequeño cuenquito con un bekvisir dentro. El bekvisir es un símbolo de guía, no solo física sino también espiritual, así que le voy a poner una velita encima para cada vez que me sienta un poco perdida o sienta que no sé por dónde va el camino, encenderla y pedir así a los dioses que me guíen. En algunos lugares he visto también que se puede poner un cuenco de agua que nos va a servir tanto para purificarnos como para quedárnoslo mirando y así relajarnos y entrar en trance. Otra cosa bonita que podemos poner en nuestro altar es un cartel con las nueve nobles virtudes del asatro que deberemos seguir siempre para tenerlas presente. Para mí, al menos un altar debe ser bonito y agradable además de funcional, así que no tengáis miedo de decorarlo y ponerle cosas que vosotros creáis que son bonitas y que pueden gustar a los dioses. Por ejemplo, yo tengo este cartel que hice en uno de los vídeos anteriores. Es un dragón vikingo al que con Photoshop le puse con runas. Este hogar está protegido por los dioses, así que lo voy a poner aquí detrás. Muchas veces en el paganismo nórdico nos valemos de un anillo, de un brazalete o de un collar que representa nuestra unión y compromiso con los dioses y llevamos a menudo. Así que el altar es un buen lugar para dejarlo si nos lo quitamos por la noche o si en alguna ceremonia queremos que tenga algún tipo de protagonismo. Y aquí está nuestro altar nórdico terminado. Espero que os haya gustado mucho. Tras la rueda añadimos nuestro cuerno y así tenemos listo nuestro altar a talos. ¿Qué te parece, Nata? ¿Me ha quedado bien? Estoy sin palabras, Arawem. Se ve que todas esas horas que has invertido jugando a Skyrim pues al final te han servido para algo. Pero te gusta que sí. Pues claro, claro, claro que sí. Me ha encantado. El altar que sale a lo largo de este vídeo es uno de los mejores trabajos de la saga. Muy bueno, en orden, bien explicado, con claridad. Sí, un gran trabajo el altar que sale en el vídeo. Que por cierto, cambiando de tema y completamente aparte, nos tenemos que ir al canal de Alana que vamos a hacer un vídeo sobre hidromial. Se me acaba de ocurrir una idea. Podemos pedirle entonces que se venga ella a nuestro canal para hacer un vídeo celta sobre el altar. Y así tenemos la colección de altares completa. Se lo voy a preguntar.